Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Quien está muy enfermito, entonces todo eso después lo mandamos a dónde, al ministerio. ¿Dónde está el ministerio? Exacto, en Córdoba, ¿sí? Acá. Claro, porque desde Córdoba es donde nos están guiando a nosotros, ¿sí? Para ver los bebés también que están gestándose la pancilla. No sé cómo se hace los bebés. ¿Dónde está? ¿Para qué? ¿Dieron que Fabiana nos contó? ¿Cómo se llama? De separato. Para hacer la filosofía. Electro... ¿Cómo era? Electrofía. Escuchen. Es para hacerles ramos de las mujeres embarazadas. ¿Qué contó de las mujeres cuando vienen las mujeres embarazadas? ¿Qué les dijo? Gail y hacen fotitos Hacen los fotitos de los bebés ¿Y para eso usan este gel? Sí, para ponerle una pancita Que se ponen la pancita Y ponen un aparatito Y hacen así Claro, van pasando así, van viendo el bebé Van saliendo después los fotitos del bebé Sí, y yo sabía que es el bebé Claro, y esto que está acá Acá hay un montón de jeringas que no se usan más Acá hay un montón de agujas que no se usan más Y las piden acá para que no vayan a otro lado Porque en otro tacho, con otra bolsa, me puedo pinchar Entonces las meten acá y quedan acá adentro ¿Sí? No, después las piden Sí, bueno ¿Quiénes trabajan? La fonoaudióloga ¿Qué hace la fonoaudióloga? Le pregunto todo La fonoaudióloga es la que les enseña a hablar A los chicos y a los grandes también Porque a veces hablamos mal Nos enseña a pronunciar bien las palabras Después acá también trabajan las cinco pedagogas Las psicomotricistas Bueno, entonces por eso están todos los jueguitos acá Porque las señas Esto, ¿qué será? Una balanza Una balanza ¿Qué será esto? Una balanza Una balanza, muy bien A ver Esto me dimos la altura ¿Sí? Bebé Los que son más altos los mide con los que le mostró la señora Recién ahí Que está en la otra balanza Pero esto es para cuando el bebé está en la camilla Entonces lo pone así y dice cuánto mide ¿Quién se acuerda cuánto midió cuando nació? ¿Alguno sabe? Yo era así Tiene que preguntarle a la mamá ¿Cuándo me lian? Sí ¿Sí? ¿Así es el mismo que? ¿Me conoces? Sí ¿Qué otro remedio conoces? Este que no conoces Es jarabe Es jarabe, muy bien ¿Vos tomás eso? ¡Shh! 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 Escuchen, escuchen que no ¿Para qué sirven las vitaminas? ¿Ustedes saben para qué? ¡Shh! 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 El día que hicieron la visita para el dispensario Aparte de gran interés De explorar todo lo que en ese momento era muy nuevo Emilia y de ahí aprendimos muchas cosas Una de las que me pareció más importante Fue que en ese momento se cagó el miedo a la enfermera y a la vacuna Porque entendió la importancia de estar vacunada Otro de los hábitos que creo fue de lavarse todos los días las manos Y ahora en casa veo que ella es más cuidadosa Antes no cerraba la puerta cuando iba al baño O quería entrar cuando estaban sus hermanos Y ahora se cuida un poco más Yo quiero saberlo todo Yo quiero saberlo todo Yo quiero saberlo todo Yo quiero saberlo todo ¡Shh! 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 ¡Shh!